hola muy buenas todos bienvenidos de nuevo a ti la total war y seguimos aquí la campaña con los sajones cumplimiento del cargo otro cumplimiento dos cumplimientos de cargo así que venga a ver no sé quién ha cumplido pero vamos a mirarlo tú ya estás ahí este señor nada esta señora no se puede casar esta es una niña está que bueno esta no esté venga va tu juez 9 10 9 8 10 6 de está abajo de lealtad garantizamos lealtad por aquí garantizamos real está por allá y ya está tampoco podemos hacer mucho más hay dos que han dejado el cargo pero bueno vamos a poner cargos nuevos vale a ver qué hacemos qué hacemos qué hacemos aquí tenemos un menos 8 que es debido a este menos 8 a ver menos 14 por inmigrantes madre mía la inmigración qué daño y esto me cambia me varían 200 nada de momento que no paguen que no paguen dineros a ver vamos a ver cómo va esta guerra que iban por aquí los turingios contra los contra los burgos y los contra los burgundios nada de momento paz y tranquilidad no hispania burgundios y los otros otros dos dónde están vale vale están en italia bien no 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 me parece bien que estén en italia lo chulo sería que yo ahora por ejemplo cogiese los ejércitos y los fuese repartiendo aquí por por británia no tienen una dos tres cuatro y cinco no tengo cinco ejércitos lo que sí que voy a hacer va a ser a ver si acumula un poco más de riqueza vale aquí cuando cuando esto crezca un poco más que al menos tiene que ser uno esto es tres y esto es tanto pues ya veremos que construimos porque igual necesitamos construir bueno pues no sé vamos a ver dónde están los francos 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 están aquí tocando la moral supongo están en guerra con estos con maury con los betulianos facción desconocida y con los vándalos están en guerra con facciones que están lejos 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 de su dominio que ya le va bien a ellos claro te vamos a ir pasando turno vamos a hablar dinero porque vamos a hacer otro ejército de estos pros vale entonces tengo pensado hacer otro ejército pero en el evidentemente en británia y entonces ir bajando vale de norte a sur ir bajando el conquistando y dejar todas las otras poblaciones con con guarnición porque cuando me intenten atacar los juntos pues bueno como entonces estarán guarnicionadas pues no habrá ningún tipo de problemas en estos ataques que sean ataques pues muy fuertes porque fijaos aquí lo que tienen tienen un general que mínimo tiene 5 estrellas y el otro que tiene 4 y además nos tienen a tope a tope a tope también puedo esperar un poco a ver si se marchan y entonces puedes esperar a que me ataquen no que sean ataques suyos de alta garantizada bien ya está garantizada bien bien vale pues nos ha quejado nadie perfecto entonces 2.600 es que no estamos ganando mucho ahora mismo no me gusta a ver aquí podemos reclutar un héroe acá no no hay agentes reclutables por aquí a ver cerramos esto muy bien entonces a ver agentes mira aquí sí claro aquí solo de este tipo aquí de ninguno ops aquí es aquí puedo construir algo no sí aquí en tulifurdum a ver que podríamos construir 55 de comida la tierra sin fértil gracias vale pues venga a ver algo que nos dé dinerito no yo aquí que haría aquí tenemos a este general aquí que podemos reclutar podemos reclutar vale pues vamos a hacer algo que no se pueda reclutar los demás sitios no haber lanceros lanceros nórdicos piqueros guerreros de élite estos guerreros también vale lo que nos haría falta sería construir un nivel 4 de estos así chulos chulos pero a ver vamos a ver una granja la granja me da evidentemente me da riqueza esto me da al artesano me da riqueza centro del pueblo me da riqueza y orden público cosa que me vendría muy bien y el santuario de cazadores me da influencia religiosa y orden público y un menos 20 de comida que me puedo permitir que además también esto creo que me das mo si no a ver cómo vamos paganismo germánico estancado no ni sube ni baja va y cristianismo arriano lo mismo más es desgracia influencia de tradiciones locales 1 eso será porque estos son cristianos arrianos de estos me cachis en la mar formación obtenida pagan ganas paganismo germánico también nada esta es la mayoritaria orden público lo tiene muy bien crecimiento más 6 estás en positiva crecimiento más 6 vale pues hombre riqueza es rico no de jefe ciudad campos cercados y el carpintero nivel 3 marino tiene todo ahí a nivel 3 todo juntito bueno aquí tengo que construir algo vamos a ver centro del pueblo aquí tenemos un salón del jefe artesano algunos tenemos que tener este tallista de madera pero cierto es que yo podría hacer otro tipo de artesano no artesanos hay muchos que te abartan el coste de construcción vale que bueno te dan riqueza y más riqueza todavía está está que el gremio artesano de huesos es una barbaridad la riqueza que te da muchísimo muchísimo aquí que te dejan cogeron agros y aquí saqueadores nórdicos y partida de guerreros pues bueno pues puedo tirar por la forja no riqueza un 300 350 la industria saqueadores nórdicos y partida nórdica con hacha bueno yo creo que es interesante y aquí desbloquear reclutamiento de y aquí es desbloquear el reclutamiento de bar o sea que aquí guerreros nórdicos con hacha y aquí saqueadores nórdicos y partida nórdica con hacha vale que son distintos uno es partida nórdica y otra vez guerreros nórdicos ojo vale pues venga vamos a tirar por este tipo de forja vale pues venga vamos a ir al artesano vamos a ir a casi casi lo seguro y aquí como veis podemos reclutar lo que os decía a ver no aquí no se puede todavía vale pues lo vamos a poder reclutar ahora vale bien y todo esto por simplemente por ir dando vueltas aquí buscando a ver si podemos no 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 a ver vamos por ciudades ahí aquí podríamos sacar algo no tampoco siguiente ciudad quien nada y aquí menos vale pues entonces nada nos volvemos nuevamente hasta aquí tenemos uno de tres a ver hombre armado fervor más uno competidor tasa de fatiga menos 10 hombre eso está muy bien bruto a saltar y en cambio el que tengo que tiene vamos a ver el que tengo está aquí no vamos a empezar a tirar un poco a la gente es no que parece que es algo así bastante bastante interesante este tiene que atributos tienes no tú eres héroe de guerra orden público más 4 bueno está bien ese orden público más 4 pues la verdad es que me ha bueno no sólo a mí sino a cualquiera le va muy muy bien la vamos a reclutar aquí a un señor de estos me cuesta 1200 hombre armado más un al fervor competidor tasa de fatica y bruto acción a saltar más 5 por ciento prioridad de matar al objetivo pues creo que este es el que me va a venir bien más una vez fervor más defensa bien sí 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 venga reclutamos a este hombre y luego lo metemos en el ejército que tengamos que meterlo a ver cómo va torpe y resoluto de pobre parentela menos autoridad de astucia a ver este hombre es que no sirve para nada autoridad menos una astucia menos 2 no lo puedo no lo puedo descartar a esto que es guardar filtro cargar filtro eliminar contexto bueno a ver convertir a cristianismo latino va a ser que no al paganismo celta va a ser que no porque necesitas como mínimo un 35 por ciento y emperio mira esto no lo había visto a ver insignificante tu poder tiene poco peso en el mundo de momento gran poder penalización diplomática impresionante donde dice sobre tus logros han llegado lejos vale notable impresionante inspirador tus logros son magníficos e intimidatorios tu autoridad y poder son temidos y codiciados va esto sigue siendo intimidatorio y luego está aterrador el mundo tiembla ante ti el tipo módica severa con exit a las facciones a toda la facción evidentemente pero siempre módica importante 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 leve y evidentemente nada vale pues poder respetable vale eso es bueno excelente alimentos intimidatorio a empezar a emigrar si hombre pues estoy yo ahora para emigrar anda y los por ahí vale pues nada este hombre es inútil y me quiero deshacer de él pero veo que no puedo no tiene aquí una pierna cita no para echarlo ya lo echaré ya para desplegar aquí debes llamar a las armas vale pues nada 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 hemos reclutado aquí a un completo inútil además completa completo completo para este ejercito aquí vale me parece bien y vamos a empezar lo que os digo vamos a empezar a reclutar a tropas cuando estemos un poco más adelante que tengamos un poco más de dinero ahora por el momento quiero que este sea un episodio muy muy calmado vale muy muy calmadito de hecho vamos a intentar pasar el máximo de turnos posible para que los siguientes no sean tan tan extremadamente pesados como os va a poder parecer este este va a ser más bien gestión va a ser tener un buen ejército vale vamos a intentar tener un buen ejercicio en el norte para ir bajándolo hacia el hacia el sur muy poco a poco muy poco a poco muy poco a poco anda que vaya a tela el que acabo de coger la verdad es que me enfada haberme cogido lo han obtenido bien guerra de calada los turingios y britania vale muerto por cosas naturales bien a ver este señor mira hablando de tu de tu compadre tú no estás muy en tus cabales pero es que tus tus colegas son de lo peor atrapar más una astucia venga vamos a poner un poco de astucia al pobre no bien astucia 2 algo es algo venga construcción de dique donde vale aquí construcción de dique no se puede mejorar todavía así que por el momento lo vamos a dejar vale a ver aquí podemos reclutar a alguien podemos reclutar a alguien cuervo lobo jinete de a la ley a ver vigilante atacante implacable este 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 puede ser muy bueno reunamos al ejército vale y de momento simplemente lo vamos a dejar vamos a dejar este hombre aquí le vamos a meter apoyar el ejército aquí para que les vaya enseñando un poco a este general y que me lo vaya subiendo de nivel que ya me interesa que el general esté subido 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 vale que más en algún sitio estábamos construyendo vale queda un turno para la construcción así que vamos a pasar de turno y vamos a mirar las próximas conquistas que quiero que sea británia además estoy muy deseoso de que sea británia de hecho muy muy deseoso en breve es también lo que vamos a hacer va a ser enviar patrullas de asalto pero de asalto de para recaudar dinero le vamos a enviar a nuestros amigos los 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 galos porque están ahí nos están tocando muchísimo la moral de hecho a mí ojo de tenerlos ahí pero no vamos a enviar un par de ejércitos sabéis en me refiero vamos a enviar dos porque en el caso de que me ataque pues oye tengo los ejércitos para defenderme cosa que ya va a estar muy poco muy bien hecho simplemente por tocar es la moral no tengo ningún interés ahora mismo en hacer nada y de hecho si hubiese sido por mí me los hubiese nos hubiese llevado por delante pero como están unidos con los con los francos y con los francos ya tenía malas experiencias pues hoy en el momento vamos a estar con las calmas tranquilitos y vamos a ver los juntos que también que tienen con quienes están aliados rango obtenido sí señor me parece bien a ver dónde están vosotros a ver señores juntos tenéis alianzas con alguien no en guerra con italia con britania con septimania de esta y con los astrogodos de los astrogodos al final decidí que mejor no quería luchar no por nada sino porque bueno a ver aquí me muero aquí no aquí tampoco vale y con estos no me muero no me muero por aquí sí que hay aquí pantanos o algo así provincia aquitania entrar podría tener repercusión diplomáticas para ella de éxito de ambos cada 30% vale cenagosas tierras tenagosas vale pues lo suyo realmente es cruzar su frontera pero su frontera cuál es es que no no lo tengo muy claro cuál es su frontera aquí tenemos una vale que es la suya no o es la suya esto viene por aquí no tengo nada claro dónde está la frontera de cada uno vale este este cacho de tierra todo esto creo que es suyo en cambio si yo me vengo por aquí y atravieso esto esto creo que es suyo no sé a ver si no no lo tengo muy claro a ver vale bajando por aquí esto es suyo vale pero como con estos tengo permiso de paso pues no va a pasar nada vale no por aquí tenemos un menos cinco estos hombres no los puedo quitar de aquí todavía una verdadera lástima la verdad vale entonces a ver hacia dónde podemos expandirnos porque claro los turijos me los podría llevar pero a mira pues si me los podría llevar lo malo es que estamos en guerra con ellos creo que no están en guerra con hispania están en guerra con britania están en guerra con septimania que están aquí están en guerra con los burgo con los burgundios es que necesito que los burgundios o sea lo que se hagan aliados míos muy muy aliados y cuando digo muy aliados me refiero al alianza militar que no tienen ganas y una línea defensiva creo que tampoco a menos que acordemos un matrimonio mira te doy a esta vieja bruja podríamos probarlo esto venga han rechazado la suerte normal acordar matrimonio claro si le doy a esta seguro que sí bueno pues nada no les interesa en absoluto y a los marcomanos que estamos comerciando con ellos verdad si un buen comercio además vamos a ofrecerles un pacto en agresión y por ejemplo una alianza defensiva baja vale lo entiendo si acordásemos un matrimonio con esta vieja bruja esto es una de mi oferta ya me quita una del medio al menos vamos a la alianza defensiva sigue estando baja y el pacto en agresión moderado vale a ver el pacto en agresión con los marcómanos a mí me vendría bastante bastante bien es oportunista es rebelde si me vendría bien porque tenemos sí 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 vamos a hacer esto este con los cuadros con los alamanes tienen alianza defensiva y los burgundios con quien tienen alianzas a ver con quien estáis aliados ah con nadie oh pues creo que ya sé cuando vamos a empezar una guerra vale 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 venga vamos a quitarle tanto el pacto en agresión como el comercio como el acceso militar vale 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 aquí 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 vamos a hacer esto vamos a hacer lo siguiente nos vamos a llevar este ejército hacia el norte no 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 por ahí no pases que no queremos problemas con los los marcómanos vale que ahora de momento que hemos firmado así algún que otro pacto vamos a ver si un acceso militar va nada pues mira un pacto en agresión tío me voy a pagar yo cuatro mil y pico estás tú estás tú que sí vale nos llevamos a este ejército este otro de momento aquí nada y después teníamos aquí esta flota ah este 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 es el ejército defensivo vale atacaremos iremos atacando con este eso sí venga finalizamos turno que ya hemos dicho que esto lo íbamos a pasar rápidamente a ver es la te parece bueno tasador negociador vale este es injusto eso es lo malo y además es perezoso pues un puntito por aquí y otro por aquí venga orden público mira más cuatro en el siguiente ¿no? leyenda más una autoridad más una astucia más una de fervor experiencia y orden público en todas las provincias bien al menos mira ese tío que vive por muchos muchos años hay por cierto se me ha olvidado mejorar el asentamiento este que están mejorando ahora lo mejoramos y listos y ya tenemos un objetivo de guerra que va a ser tomar frisia vale no solo es tomar frisia sino bueno tomaremos ya todo lo que tengan los burgundios lo tomaremos todo y así tendremos pues bueno pues estaremos mucho más cerca de los unos eso es un aspecto negativo pero aspecto positivo es que nos quitamos otro peso de encima y otro y recuperamos otro objetivo que realmente necesitamos así que vamos a por ello y listos de hecho vamos a esperar a que sean ellos los que nos ataquen porque vamos a empezar a saquearles vale vamos a saquearles eso no les parecerá bien eso empezará a molestar 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 y nos atacarán y a raíz de ese ataque pues yo creo que oye que vamos a mejorar el ejército así que tengo defensivo vamos a ponerlo mixto que sea ofensivo-defensivo más defensivo que ofensivo pero oye tener unidades ofensivas nos va a venir muy bien como por ejemplo que tenga un poco más de caballería y que tenga unidades de espadas no pueden ser todos lanceros porque si no a la larga se desgastan muchísimo contra las espadas y bueno ya tenemos un objetivo ya no es solo será esperar esperar y esperar tenemos un objetivo y una guerra a la que llegar a ver si los forzamos lo suficiente como para que nos declaren la guerra ellos a nosotros los maori rango obtenido rango obtenido uy cuantos rangos imprisa sanidad contra los benedianos a ver tenemos un 52 vamos a intervenir mira por aquí ha subido alguien perfecto pues mira es estúpido que bien vale este es el ejército que yo decía vamos a coste de construcción vamos a darle experiencia a las unidades y vamos a ver ahora al tender un asedio este este autoridad esta autoridad me gusta vale y aquí ya reclutaremos luego ahora no hay prisa y esto lo vamos a llevar hasta aquí venga poco a poco esto de momento yo lo veo bien defendido aunque estén estos aquí al lado bueno de hecho estando estos aquí al lado lo veo bien defendido no aunque y por aquí teníamos que mejorar no el centro del pueblo no esto era aquí en turifurdum del centro del pueblo aquí a los sacadores nórdicos orden público baja en dos pero creo que no importa y más ahora que nos van a dejar tomar tomar más cosas vale aquí le he puesto esto pero no le he subido los niveles que tenía que subir le vamos a ponerle aquí que gane en la caballería un nivel ¿no? instrucción ah no 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 instrucción molar ataque cuerpo a cuerpo vale vale pensaba que esto lo que hacía era que se llevaba no solo los defensas sino que además un más uno al asqueroso madre mía y estúpido astucia y más lealtad bueno al menos tiene lealtad vale pues pasamos de turno nuevamente el huevo vale un punto un punto aquí un punto aquí siguiente estúpido borracho que hay donde es gracia que lástima punto por aquí otro punto por aquí bien ya tenemos madre mía este es que este es que para mí este es el peor de todos pero con diferencia anda bueno pues al menos tienes más fervor torpe y resoluto madre mía que ah que tengo claro otro punto para gastar pues mira vamos a ponerlo aquí en instrucción al menos más 30 puntos finalizamos turno y yo creo que vamos a hacer un turno más y listos al menos quiero que veáis como lo vamos a dejar lo vamos a dejar bien bien preparado al menos eso creo yo al menos que veáis que reclutamos y todo esto para que no os pille bueno no os creo que os pille por sorpresa pero oye al menos que veáis que hay un poquito de chicha y que tiene sentido lo que iba diciendo yo en este episodio además como hemos puesto un máster a las unidades de infantería creo que infantería no creo que sea infantería de proyectiles que también puede ser y se lo he puesto yo ahí ahora y me voy a llevar un chasco pero bueno marco manos un pacto de no agresión ya y te doy acceso a medida no sé que me ha dicho algo de un hueso bueno de huesos venga a ver los turingios con los turingios no estamos en guerra ya lo veis de momento estamos así más o menos en paz y de momento me va bien porque las flotas que tienen oye no están mal no están nada mal de hecho creo que es de las pocas paces que hemos tenido así más o menos y vamos a llevarnoslo bien vale porque bueno necesitamos también el dinero que estamos ahorrando va a ser muy muy importante va a haber un momento que vamos a tener que reclutar muchísimo invasor foráneo galos juntos bien vale adiós galos una lástima pero lo he conseguido peligrosa autoría menos una astucia menos dos que más que en serio tenías que ser tú a ver cómo ha quedado entonces esto ah no es este este se ha vuelto peligroso este tío es tonto me gustan tus ojos tienes unos ojos muy bonitos preciosos sí a eso ser peligroso no sé por qué le salen cosas tan malas a estos personajes la verdad es que no no lo entiendo de verdad no lo entiendo vale estos quedamos que sí que los necesitábamos estos vamos a mejorarlos vale y de aquí vamos a reclutar ah ahí 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 vale esto es caballería cuerpo a cuerpo vamos a reclutar dos y dos de choque vale entonces nos quedan habrá que quitar piqueros estos están bien vale estos me gustan pero vamos a tener que reclutar de estos así que fuera piqueros piqueros de hecho creo que no quiero usar no porque de hecho no son ni buenos es una infantería ligera y para mí no son nada buenos los quitamos todos y vamos a reclutar cuatro de estos y estos sí que saben estos sí que saben lo que se hace y evidentemente necesitamos al menos ah no un agro ya tenemos tenemos dos son agros pues a ver que podíamos reclutar a ver no es aquí lo de las hachas todavía queda vale 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 pues nada de momento vamos a reclutar esto aquí igual son demasiados lanzadores lanzadores nórdicos pero bueno lo vamos a dejar así y nada espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego o